Los espíritus me habían dado un éxito asombroso y estaba viviendo la gran vida en Hollywood. Pensaba que había llegado a lo más alto en espiritualidad, hasta que todo se derrumbó y toqué el fondo. Fue ahí cuando hice el descubrimiento más sorprendente de mi vida. Mi nombre es Samuel Jacobsen, pero nací como Samir Rahman Mahmoud en la ciudad de Arbil, al norte de Irak. Durante mis primeros años, el país estaba siendo devastado por la guerra con Irán. Recuerdo como durante un ataque, yo estaba escondido debajo de un olivo y veía bombas cayendo y explotando alrededor. Nuestra zona se vio gravemente afectada, nuestros vecinos y amigos estaban muriendo. Finalmente, en 1990, mi familia decidió que nos mudáramos a Suecia como refugiados. Crecí como musulmán, leyendo el Corán, yendo a la mezquita y ayunando durante el Ramadán. Pero me convertí en adolescente en un país nuevo. Me sentí perdido. No encajaba en la escuela y los recuerdos de la guerra me perseguían. ¿Había tanta maldad e injusticia en el mundo? Decidí que no había Dios y dejé de practicar el Islam. En 2001, me trasladé a Estados Unidos. Sentía que allí habría más oportunidades para mí. Después de llegar a Los Ángeles, hice una lista de todo lo que quería conseguir. En la parte superior de la lista estaba ser rico y exitoso. Así que me convertí en agente inmobiliario y lo hice bastante bien. Tenía una vida cómoda en Hollywood, pero no tenía paz. Y las personas a mi alrededor tampoco la tenían. Pensé que necesitaba enfocarme más en mi vida interior. Conocí a un entrenador espiritual y empezamos a tener sesiones juntos. Me habló de las energías espirituales, del karma y de espíritus que me ayudarían a hacerme rico. En dos semanas, recibí una comisión por vender una casa de 5 millones de dólares. A continuación, me inicié en la meditación trascendental. Me dieron un mantra, una palabra que en realidad no significa nada y yo debía repetir esa palabra durante 20 minutos dos veces al día. Después, empecé a hacer yoga, hipnosis y cuanto más entraba en las prácticas de la nueva era, parecía que estaba siendo recompensado cada vez más. Tenía ropa de diseño, mi vida social estaba llena, volaba en jet privado, vendiendo casas multimillonarias de celebridades y paracelebridades. En 2016, fui nombrado el vigésimo cuarto mejor agente inmobiliario del país. Mis compañeros de trabajo se preguntaban cuál era la clave de mi éxito y yo les decía, hago meditación y recibo ayuda de los espíritus. Entonces, mi madre enfermó gravemente de cáncer y volé a Suecia para estar con ella. Mi madre y yo estábamos increíblemente unidos. Soy el menor de siete hermanos y yo era su favorito. No podía imaginar mi vida sin ella. Así que cuando dio su último aliento en mis brazos, me quedé devastado. Volé a Tailandia y me entrené en Reiki. Me convertí en un maestro Reiki de nivel 3, que es el nivel más alto. Te enseñan a hacer ciertos símbolos en el aire con tus manos y repites palabras que realmente no significan nada. Pero de repente, comencé a tener percepciones sobrenaturales. Por ese tiempo, descubrí que tenía nuevas habilidades. Hasta ese momento, no había tenido talento musical, pero de repente podía componer música. Escribí una pieza musical para el equipo olímpico de Estados Unidos de natación sincronizada que sonó durante un evento en vivo en Times Square, Nueva York. Luego llegó la ayahuasca. Se promociona como algo que te limpia de cualquier trauma infantil, del odio y te llena de energía positiva. Pensé, esto es genial. Tengo una sobrina adulta y siempre hemos estado muy unidos. Ella vivía en Suecia y luchaba con la depresión, la adicción a las drogas y también con una gran cantidad de traumas infantiles. Entraba y salía de rehabilitación. Así que le dije, vuela a Los Ángeles y tomaremos ayahuasca juntos. Entonces vino. Para el fin de semana de ayahuasca, nos dijeron que nos vistiéramos completamente de blanco. Había alrededor de 13 o 14 personas. Estábamos sentados en un gran círculo y el chamán estaba ahí. Tenía plumas, bolas de cristal, cartas del tarot y a cada uno le pidió que dijera cuál era su intención. ¿Por qué estás aquí? ¿En qué te gustaría que te ayudaran los espíritus? La gente dijo todo tipo de cosas. Quiero quedarme embarazada, quiero casarme con la persona adecuada, quiero tener una empresa de éxito. Yo dije que quería ponerme en contacto con mi madre y quería saber qué pasa después de la muerte. Mi sobrina dijo que quería saber la verdad. La ceremonia comenzó. La gente cantaba, quemaba granos para enviar el humo al cielo, se inclinaba ante los espíritus, invocaban a lo que llamaban madre ayahuasca. Empezaron a entrar en trance y después de unos 30 minutos comencé a tener mi primera comunicación clara con los espíritus, aunque no escuché nada. Los espíritus dijeron, bienvenido, Samuel, eres un hijo de luz. Lo que hemos planeado para ti va más allá de lo que puedas imaginar. Pero tenemos un problema. tu sobrina es una hija de la oscuridad. Así que, para que podamos ayudarte, necesitas separarte de ella. No puedes cuestionarnos aunque no entiendas por qué te pedimos que hagas ciertas cosas. Solo tienes que seguir nuestras indicaciones. Entonces, mi madre se me apareció. Me dijo que cuando morimos nos convertimos en espíritus, que en el otro lado todo es paz y felicidad. Entendí que ella era mi ángel de la guarda moviendo los hilos por mí. Siempre he sido una persona lógica, creo en la ciencia, pero no podía negar lo que estaba experimentando. Participé en unas 12 ceremonias de ayahuasca y en algunas de ellas hablé con lo que parecía ser mi madre muerta. Avanzó rápido a la ceremonia de ayahuasca que hicimos en el monte Shasta. Era un grupo pequeño y mi sobrina también estaba. La ceremonia comienza y mi sobrina empieza a hacer algunos ruidos perturbadores. El chamán se acerca a ella para ayudarla. Está usando un instrumento musical para llamar a los espíritus. Entonces, mi sobrina le dice para, pero él no para. Así que ella agarra el instrumento y lo parte en dos. Corre al baño y enciende todas las luces. Yo estoy en estado de shock mirando lo que ocurre y los espíritus me hablan y me dicen mira, ¿qué te habíamos dicho? Ella es una hija de la oscuridad, causa problemas. Así que después de la ceremonia volamos de vuelta a Los Ángeles. Mi sobrina volvía a Suecia y rompí todo contacto con ella. Poco tiempo después de eso, algo cambió. Los espíritus ya no se comunicaban conmigo de la misma manera. La paz que creía que había encontrado se había ido. Caí en una severa depresión. Los antidepresivos que tomaba ya no me ayudaban. estuve un mes en rehabilitación. Pagué 14.000 dólares. Salí y no me ayudó. Sentía que tenía que estar drogado todo el tiempo para poder enfrentar todo. Luego me encontré con problemas graves de salud por los que fui hospitalizado. mi vida giraba fuera de control. Estaba luchando contra la adicción a las drogas, a la pornografía. Todas las prácticas espirituales que había aprendido no tenían efecto. Me sentía completamente desesperado. Llamé a mi sobrina en Suecia para preguntarle cómo estaba. Para mi gran sorpresa, estaba feliz. Había superado su depresión y adicción y era como una nueva persona. Era difícil de creer. Le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo que en el monte Shasta, en medio de su desesperación y oscuridad, gritó, ¿hay alguien que pueda ayudarme? E inmediatamente se sintió rodeada por este amor profundo que va más allá de las palabras humanas. Y supo que había un Dios. De vuelta en Suecia, se puso un hijab. Fue a la mezquita, pero no sentía que eso estuviera bien. Siguió leyendo el Corán, rezando. Y nada. Un día, cayó de rodillas y gritó, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sé que te ha revelado a mí. Se va a dormir. Y Jesús viene a ella. Está vestido de blanco, en la puerta, con los brazos abiertos, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he vencido a la oscuridad y al mal. Ella salta a sus brazos y lo abraza. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Yo recuerdo que en la primera ceremonia de ayahuasca, ella pidió saber la verdad. Dios escuchó su ferviente deseo por la verdad y le respondió de manera clara. Mi sobrina dijo que había estado orando por mí. Me di cuenta de que ese fue el momento en que la comunicación con los espíritus quedó en silencio. Yo estaba en un lugar oscuro. Ahora su vida se había dado la vuelta milagrosamente. Quería tener lo que ella tenía. Empecé a ver vídeos cristianos en YouTube y a aprender acerca de Jesús. Me atraían sus enseñanzas y me di cuenta, poco a poco, de que una paz que no había experimentado antes se apoderaba de mí. Mientras Dios obraba en mi vida, comencé a dejar los antidepresivos que había estado tomando durante 15 años y finalmente pude dejarlos por completo. Tenía unos amigos que se habían hecho cristianos y me llevaron a la iglesia con ellos. Hacía largas caminatas y escuchaba la Biblia mientras caminaba. Mi vida estaba siendo sanada y limpiada desde el interior. Pronto llegó el momento de otro tipo de desintoxicación. Guardé todas mis estatuas de Buda, mis cristales, mis piedras, toda la parafernalia de la nueva era. Puse todo en grandes bolsas de basura y me deshice de ello. No quería tener nada que ver con los demonios de mi pasado. Aprendí por las malas que Satanás y sus demonios son reales. Hoy sé que en esas ceremonias de ayahuasca no me había encontrado con mi madre muerta, sino con un demonio que se hacía pasar por ella para ganarse mi confianza. La Biblia enseña que los muertos no son conscientes, solo están descansando en la tumba. A través de la nueva era y lo paranormal, el diablo está esparciendo sus mentiras acerca de la vida y de la muerte para engañar a la gente y llevarlos a la destrucción eterna. Los espíritus son sus demonios. Me habían llevado a alturas inesperadas solo para dejarme caer en el abismo de la desesperación. En 2017, acepté a Jesús en mi corazón y luego fui bautizado. Los últimos tres años de mi vida han sido los más gratificantes. Mientras Dios abre mis ojos a las verdades de la Escritura, todas las cosas materiales que eran solo ídolos perdieron su atractivo. Finalmente, pude experimentar la verdadera libertad y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Aprendí que Dios es real y más poderoso que el diablo. Él ha cambiado mi vida y me ha sacado de las oscuras tinieblas hacia la luz. Y ese es el milagro más grande de todos.